Yo ya vi, ya me imagino que con esta canción más de uno va a quedar por ahí sensible, con ustedes Andrés No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarás en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber, no importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar, si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber, porque siempre estará en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo, no importa nada más Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo, no importa nada más Y siempre serás mi amigo, siempre estará en mí Se los dije, una de esas canciones que lo dejan a uno todo sentimental muy bien Vamos con nuestros tres jurados y que se inaugure esta noche, José Gaviria, José Niños, ustedes como lo hemos dicho, gala tras gala son muy disciplinados Y de hecho tienen mucha técnica para hacer ciertas cosas Incluso para cantar, se ve la técnica de vocalización Cosa que está muy bien, sobre todo a la hora de prepararse Pero en una gala, y especialmente en este tipo de canciones Ojo con no sobre vocalizar Porque en este tipo de cantadas Quien dice, no importa el lugar Se puede hacer más suavecito y no hacer esos vibratos tan largos Que estoy de acuerdo que es a lo que están acostumbrados con las otras canciones Pero cuando se metan en este terreno, ojo, simplemente le bajan ahí un poquito a la cosa Gracias Marvel Lo que les acabo de decir, José, es muy importante Aún así el mensaje que ustedes enviaron con esta canción es muy real Yo veo en ustedes una buena empatía en el escenario Creo que ustedes hacen un buen conjunto No se les olvida algo que también es muy importante para los artistas en el escenario El contacto con el público No es solo pararse frente a ellos y cantar Es mirarlos, es compartir con ellos lo que están haciendo Pero muy bien chicos, muchas gracias por esa gala Gracias Gracias Wilfrido Yo no acostumbro Yo no acostumbro hablar por mi categoría Yo lo que sí acostumbro a ser honesto, sincero en lo que son mis apreciaciones Pedirle a esos niños más que lo que hicieron A nivel de vocalización, a nivel de armonía, a nivel rítmico, a nivel melódico Y a nivel de actuación, sería mucho Para mí, ustedes se van directo hacia el final de los días ¡Gracias! ¡Gracias, Wilfrido! ¡Gracias, Wilfrido!